ingresa a www.ccuga.org.co y dale clic sobre el botón de servicios en línea ingresa en la pestaña de certificados electrónicos a continuación podrá realizar la búsqueda de su certificado por medio del nombre, matrícula, proponente o identificación podrás ver el nombre o razón social y el estado de la matrícula a continuación da clic en el carrito de compras se ha generado tu certificado, elige la cantidad que deseas comprar, das clic en añadir y luego en pagar en la pestaña pago nos da el número de recuperación y damos continuar ingresa los datos de la persona a quien se va a generar la factura y verifica que todos los campos estén correctamente diligenciados dale clic en pagar con sistema tu compra, acepta las políticas y seleccionamos el método de pago después de realizar el pago revisa la bandeja de entrada de tu correo electrónico donde podrás ver el soporte de pago de transacción confirma el pago realizado y descarga el recibo de caja y el certificado que acabas de comprar cámara de comercio de buga, tan empresario como vos gracias